Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todos nuestros televidentes. A Supergiros llegó la ñapa. Gánate el 50% más en el premio de tu chance de tres cifras. Visita a tu Supergiros más cercano o a tu vendedor de confianza en la región Caribe y disfruta la ñapa 50% más. Aplican términos y condiciones autorizado de suerte. Este es el sorteo 4409 de la caribeña, autorizado por edu suerte en el departamento del Atlántico. Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de edu suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 1880. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. A todos nuestros televidentes y apostadores les recordamos que pueden ingresar a la página www.supergirosatlántico.com.co verificar si son uno de los felices ganadores de 100 mil pesos por nuestro aniversario Supergiros. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la tarde de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 5. En la segunda balota tenemos el número 1. Nuestra tercera balota es la número 9. En la cuarta y última balota, el número 4. 5194. 5194 es nuestro número ganador en esta tarde de viernes 26 de noviembre de 2021. Muchísimas felicitaciones a todos nuestros ganadores y saludamos de manera muy especial a las personas que siempre siguen el sorteo La Caribeña desde el municipio de Piojo en el departamento del Atlántico.